Laida Souther nació como Laida Anamae True Blood el 16 de octubre de 1892 en Catesville, Missouri, a unos 100 kilómetros al noreste de Kansas. Es conocida por muchos nombres, incluidos Matamoscas Laida, La Viuda Negra y Anna Shaw. También es conocida como una de las primeras asesinas en serie de los Estados Unidos. Mató a cuatro maridos, un cuñado y una hija. ¿Cuál podría ser el motivo para hacer tal cosa? ¿Cómo obtuvo el apodo de Matamoscas Laida? Lo sabremos a continuación. Los caminos asesinos de Laida comenzaron cuando se casó con Robert Dooley el 17 de marzo de 1912 a la edad de 21 años. La pareja se mudó al rancho de Ed Dooley, hermano de Robert, en Twin Falls, Idaho. Las cosas empezaron muy bien para la pareja. Dieron la bienvenida a una hija, Lorraine, en 1914. Al año siguiente, las cosas se pusieron mal. Lorraine murió inesperadamente antes de cumplir dos años. Laida insistió en que la pequeña Lorraine murió por beber agua de un pozo de tierra. Más tarde, en el mes de agosto de ese mismo año, Edward Dooley murió de lo que en ese momento se consideraba advenenamiento portomaina. La intoxicación portomaina ahora se conoce como intoxicación alimentaria por consumir algo en mal estado. Solo un par de meses después, el 12 de octubre de 1915, Robert Dooley se enfermó y murió de lo que se pensaba que era fiebre tifoidea. Dos años más tarde, Laida se casó con su esposo número 2, William McHuffie, en junio de 1917. Un año después, McHuffie se enfermó repentinamente y murió el 1 de octubre de 1918. El certificado de defunción determinó que la causa de la muerte era influenza y difteria. Sin perder tiempo, se casó con su esposo número 3, Harlan Lewis, en marzo de 1919, un vendedor de autos de Billings, Montana. Solo cuatro meses después de casarse, él también murió. Su muerte fue dictaminada como consecuencia de una complicación de gastroenteritis, también conocida como diarrea infecciosa, que provoca inflamación del tracto gastrointestinal. Seguramente, después de perder a tres maridos, un cuñado y una hija, alguien habría sospechado de Laida. Pero ella continuó su vida como si nada hubiera sucedido. El 10 de agosto de 1920, Laida se casó con su cuarto marido, Edward Meyer, capataz de un rancho en Pocatelo, Idaho. A las tres semanas de matrimonio, enfermó y murió de fiebre tifoidea el 7 de septiembre de 1920. Finalmente, esto llamó la atención de Earl Dooley, un pariente del primer marido de Laida, Robert. Earl era químico en Twin Falls, Idaho, y comenzó a estudiar las muertes de las personas alrededor de Laida Souther. Dooley acababa de ver a Edward Meyer en su casa días antes de su muerte, luciendo muy enfermo. Inmediatamente, regresó a la casa de Meyer tras su fallecimiento para recopilar algún tipo de muestra o resto que pudiera analizar. Después de raspar en la zona donde Meyer había estado agonizando y tras un análisis cuidadoso, encontró arsénico en la muestra. Dooley le pidió a un médico, el doctor Hal Miller, y a un colega químico, Edwin Rodenbach, que realizara sus propios estudios independientes de la muestra. Ambos estuvieron de acuerdo con los hallazgos iniciales de Dooley en los que había detectado evidencia de arsénico. Dooley notificó a las autoridades sobre sus hallazgos y los cuerpos de los otros tres esposos, el cuñado y la hija de Laida, fueron exhumados para ser examinados. Encontraron rastros de arsénico en algunos de ellos, mientras que los otros fueron considerados sospechosos de envenenamiento por arsénico debido a lo bien que se conservaron los cadáveres. Las autoridades también registraron su casa donde encontraron cantidades masivas de papel matamoscas enrollado. También encontraron grandes toneles llenos de agua para remojar el papel matamoscas y así extraerle el arsénico. Luego las autoridades tuvieron que encontrar un motivo para llevar a cabo los asesinatos y lo encontraron al buscar en los registros de la compañía de seguros de vida del estado de Idaho. Los cuatro maridos de Laida tenían polizas de seguro de vida y, como no, Laida figuraba como beneficiaria en cada uno. La cantidad de los seguros ascendía a 4.600 dólares en el caso de Robert Dooley, 500 en el caso de William McHuffie, 3.000 en el caso de Harlan Lewis y 10.000 dólares en el caso de Edward Mayer. Tras una búsqueda policial inmediata, Laida fue localizada en Honolulu, Hawaii, casada con su marido número 5, Paul Souther, un suboficial de la Marina. Laida había tratado de convencer a Paul de obtener una póliza de seguro de vida con ella como beneficiaria. Afortunadamente para Paul, decidió no aceptar la idea. Paul solicitó el divorcio en el momento en el que arrestaron a Laida, que fue extraditada de regreso a Idaho, donde fue procesada el 11 de junio de 1921. Después de un juicio que duró seis semanas, Laida fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a cumplir entre 10 años y cadena perpetua en la penitenciaría estatal de Old Idaho. Se puede pensar que la historia terminaría aquí, con Laida Souther pasando el resto de su vida en prisión, pero no, aún hay más acontecimientos en esta historia. Mientras estaba en prisión, un guardia llamado Jack Watkins se enamoró de Laida y la ayudó a escapar. Extrañamente, Jack murió antes de que Laida hiciera su gran huida. Dicen que fue por causas naturales. En la noche del 4 de mayo de 1931, Laida cortó los barrotes de la ventana en su celda con una sierra que le dio Jack, quien también había colocado una escalera hecha con tubos de plomería junto al muro de la prisión que le permitió a Laida escalar por él mismo. También había hecho una cuerda con mantas rotas para que ella pudiera llegar al suelo del otro lado. Pero esa no es toda la ayuda que tuvo Laida. Una vez sobre el muro de la prisión, David Minton la estaba esperando con un auto de escape. David era un ex convicto que acababa de salir de la misma prisión tres semanas antes. Pensó que valía la pena arriesgar su libertad reciga otorgada. Más tarde, durante la investigación del director de la prisión, se descubrió que David había visitado a Laida en la sala de mujeres dos noches antes de que ella se escapara. Además, en las semanas previas a la fuga, había intercambiado muchas cartas de amor con ella, arrojándolas por encima del muro de la prisión. La policía buscó a la pareja y encontró a Minton en Denver, Colorado, el 2 de julio de 1932. Resulta que Laida solo lo estaba usando para ayudarla a escapar y luego lo dejó cuando llegaron a Colorado. Minton estaba amargado por haber sido utilizado y no tuvo ningún reparo en confesar a la policía al paradero de Laida, pese a que terminaría siendo arrestado por el papel que jugó en la fuga. Mientras tanto, Laida comenzó a trabajar como ama de llaves para Harry Whitlock en Denver. En marzo de 1932, Laida y Harry se casaron, convirtiéndose en Harry en su marido número 6. En julio de 1932, Harry se enteró de la verdadera identidad de Laida y ayudó a la policía a arrestarla. Harry hizo arreglos para que Laida fuera a una oficina de correos en Teopeca, Kansas, donde la policía la estaba esperando. Por aquel entonces, se hacía llamar Fern Sillars-Rains y se había teñido el cabello castaño de negro y le habían reemplazado dos dientes frontales por dientes dorados en un intento de ocultar su identidad. Tras 15 meses fugada, le dijo a la policía, esperaba que me atraparan. Harry anuló su matrimonio con Laida y solicitó recibir el premio a 500 dólares que se ofreció por su arresto. Más tarde, Harry le dijo a la policía que se quedó atónito cuando se enteró por primera vez de sus crímenes. Dijo que ella era una esposa modelo. Después de pensarlo un poco, recordó que le había sugerido que contratara una póliza de seguro de vida, pero se olvidó de hacerlo. En 1933 se reveló que Laida recibió favores extraordinarios en prisión. Le habían permitido visitar a su madre enferma fuera de los terrenos de la prisión e incluso la dejaron sin vigilancia durante 5 horas. Le habían dado paseos en automóviles para que pudiera pasar tiempo en un centro turístico cercano o ir a ver un espectáculo de imágenes en un teatro local. El director, George Root, admitió que le permitió a Laida ciertas libertades. Luego renunció a su cargo. El 2 de octubre de 1941, a la edad de 48 años, Laida recibió una libertad condicional de seis meses de la penitenciaría. Un año y medio después recibiría un indulto completo. Laida se mudó a Oregón para vivir con una hermana durante unos años antes de regresar a Twin Falls donde se casó con Hal Shaw, esposo número 7. Desapareció sin dejar rastro dos años después. El 5 de marzo de 1958, a la edad de 65 años, Laida, que por entonces se hacía llamar Anna Shaw, murió de un ataque al corazón mientras cargaba comestibles en una calle de la ciudad de Salt Lake City, en Utah. Está enterrada en el Sunset Memorial Park en Twin Falls, Idaho. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al video, compártelo y suscríbete al club de los Caminantes del Terror.